La Policía Nacional ha detenido a tres personas implicadas con el tráfico de heroína, una de ellas en Orihuela. Dos hombres han sido detenidos en Cartagena y otro en Orihuela como presuntos autores del tráfico de heroína, los dos primeros en un vehículo en el que transportaban la droga y el tercero en un registro domiciliario. La investigación se inició hace unos meses con el objetivo de desarticular un grupo organizado encargado de suministrar heroína en la ciudad de Cartagena a consumidores finales. Las pesquisas policiales lograron determinar y conocer que a finales del mes de octubre los investigadores iban a llevar al barrio de Cartagena de las 600 una importante cantidad de sustancia estupefaciente para ser distribuida a unos traficantes de la barriada. Para ello se estableció un operativo policial que interceptó en esta zona el vehículo en el que los detenidos transportaban la droga, incautándose un paquete rectangular que contenía heroína del tipo brown sugar, arrojando un peso de 521 gramos. Posteriormente fue detenido en Orihuela un tercer individuo en un registro domiciliario donde se intervino dinero en efectivo y dos vehículos. Los detenidos son tres varones de nacionalidad marroquí y de edades comprendidas entre 31 y 41 años de edad. El operativo policial fue llevado a cabo por los agentes de la comisaría de Cartagena y la unidad de guías caninos de la Jefatura Superior de Policía Nacional de la región de Murcia.